Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Encontra luz tomando el sol Morena como un carbón Arena blanca, mar azul Te acercas a mi lado Pero tú, tu cara roja como flor Tu cara roja como flor La culpa ya no es el sol Bikini rosa, mar azul Bikini rosa, mar azul Y mi cabeza estrella, ¿sí? Y mamma mia, qué guapa es Lo que era un cigarrillo, ¿sí? ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Qué es aquí? Pero qué cara, mírame así Anda ya, dime tú Esta noche a dónde vas No te lo traigo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Asconto negro, moto azul Nos vamos donde quieres tú Hay que acordarse de llevar Maletas llenas de amor La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen sólo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son dolor Sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber A ver, si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Hoy mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó, estaba solo esperándote para entregarte yo, mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti y te adoro. Mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor, mi corazón te entrego yo, mi amor. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Ay, mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Si te adoro yo, tú eres todo para mí. Mi corazón te Domingo, adoro yo, sea que te adoro yo, Y se adoro yo, tú eres todo para mí. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¿Quieres que en realidad no se ve la cuestión? ¿Quieres que en realidad no se ve la cuestión? No te puedo alcanzar, si andas por el barrio Pregúntale a mi canción, en qué lugar de las calles tu beso y se escondió Si vienes hacia mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, juegas con mi bollera Así, regálame tu sonrisa y siembra en mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos No se da ni cuenta que cuando la miro por no de la parme me guardo un suspiro Que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño, que loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Que es su alma fría la que me atormenta, que no espero nunca poderla alcanzar Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprando y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprando y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas De alma, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Gracias por ver el video. Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme, que si me marcho ya, por tu piel más de dejar de quererme, puedes olvidar. ¿Para qué fingir cariño? Quiero tenerla. ¿Por qué mi destino estaría marcado? Ay, en mi vida, otra vida, el amor de verdad. Sé seguro que esta noche, si dormirla encontraré. Sé también que no me haré lo que procede, y perdón me pediré. Pero debes comprenderme, si me marcho ya. Por tu piel más de dejar de quererme, tienes que olvidar. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos Hoy en los caminos, vagas tu destino De mi canción desesperada De mi canción desesperada Darla de asi, otra vez La dimensión desesperada De mi canción desesperada Ella tiene un Mississippi Gracias por ver el video.